Se desvela el nuevo destino de la Infanta Sofía. La Infanta Sofía ha sido noticia en los últimos días ya que se había confirmado que estaba en búsqueda de un club de fútbol en donde pueda practicar libremente. Sin embargo, en las últimas horas, la Casa Real expresó, a través de un comunicado, cuál será el futuro de la hija menor del rey Felipe VI. Cuando se supo que la hija del rey Felipe VI y Leticia quería practicar fútbol, se generó un revuelo alrededor de ellos, ya que muchos se preguntaban qué sería de la vida de ella al finalizar con el 4 grados de la ESO en el Colegio Santa María de los Rosales. Pero eso se desveló ayer de manera oficial. Su Alteza Real la Infanta Sofía, cursará el programa de estudios del Bachillerato Internacional de la Institución Educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido. Con este mensaje, los reyes confirmaban que su hija emprenderá viaje en agosto para reunirse con la princesa Leonor y estar juntas en la misma institución. La Infanta Sofía tuvo que pasar una serie de pruebas para ser seleccionada en la institución educacional. Allí estará por un tiempo, y deberá cumplir con requisitos estrictos para permanecer. Tendrá que involucrarse en cuestiones humanitarias, deportivas y sociales para cumplir con éxito sus objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!